hola hola que tal amiga otra vez a los tiempos ya viste el vídeo que te subí en youtube pero si te puedes bajar un poquito que me quedo a distancia oye mándame un saludito a galán de galanes en ayoni un saludito al galán de galanes galán de galanes vean nomás galán de galanes esperame un segundo regale la vueltita y eso oye me le puede regalar un besito a mis seguidores oye y no me ha contestado te escribí escribir si te escribí ese día mujer manada pues 100% talento manadita diga de verdad que los angelitos están cayendo del cielo pero no me le dé el número no me le dé el número porque después habito y yo ya ahora está como tragaba la tv de verdad como que está haciendo esto hay un pedacito de brava tiene miedo la música la moto está esperando pero que espere un minuto más bueno cuéntanos la rutina diaria tuya no me ha respondido si es soltera o casada soltera o casada soltera o casada solterita oiga tiene un excelente cuerpo oye te mantiene te mantienes en Ignacio ah está gordita si eso es gorda dios mío bendito de verdad que eres muy alegre ¿qué que dice ahí? el diario el diario el diario oiga y como no bueno te iba a preguntar cómo estás en facebook pero todavía no es muy prematuro es muy prematuro es muy prematuro es muy prematuro vea nomás hola oye Nicole ¿te llevamos? ¿te llevamos? ¿te llevamos de la trisimoto que andamos? ah te vienen a ver ¿te vienen a ver? ¿te vienen a ver? ¿te vienen a ver con la hora con los hombres? solo por ver ¿te van a ver hoy? la estamos viendo la estamos viendo Nicole te agradezco mucho dios te bendiga y que tengas éxito estudia ¿no? estudia trabaja una chica una chica bien 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 chévere bien bien honesta bien sincera vamos a otra vuelta ok chao chao chao